Para poder operar desde TradingView, primero nos vamos a dirigir a la web justamente es.tradingview.com como te está apareciendo en pantalla Y acá lo que vamos a hacer es ir a la parte superior derecha donde dice comenzar ¿Por qué? Porque necesitamos tener una cuenta creada para poder hacer lo que queremos hacer Entonces, una vez que haces clic en eso te va a dirigir a esta web Pero no es necesario que contrates ningún plan, simplemente te vas arriba a la derecha nuevamente Que ahora va a decir iniciar sesión Entonces vas a elegir iniciar sesión de la forma que vos quieras Y una vez adentro vamos a seguir Como podés ver acá nosotros ya iniciamos sesión Así que lo que vamos a hacer es buscar un gráfico cualquiera En este caso voy a buscar el de Bitcoin contra dólar Pero podés elegir el que vos más te guste Y vamos a ir obviamente al gráfico que es lo que justamente queremos Una vez que estemos acá, para nosotros poder empezar a operar desde TradingView Lo que vamos a hacer es ir a la parte inferior donde dice panel de trading Hacemos clic acá, nos va a desplegar estas opciones Que vemos que podemos utilizar distintos exchanges Pero nosotros en este caso vamos a elegir BingX que es con el que operamos en alerta.hm y en Inverar Plus Así que vamos a hacer clic acá en conectar Vamos a darle a no recordar mis datos Esto es simplemente por un tema de privacidad El que quiere lo puede desactivar Eso es a gusto de cada uno Yo le voy a dar a no recordar mis datos y le vamos a continuar Acá lo único que vamos a tener que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de BingX Una vez que lo tenemos cargado simplemente le vamos a dar a iniciar sesión Y automáticamente lo que nos va a pedir es que carguemos el código de verificación en dos pasos Una vez que cargamos el dato le vamos a dar a ok Y cuando se nos inicie sesión automáticamente se nos va a cerrar esta pestaña Como podés ver y nos redirige solo a TradingView nuevamente Ahora ya tenemos el gráfico de TradingView Vamos a deslizar esto hacia abajo Y ahora muy importante Los gráficos que vamos a buscar van a ser siempre de esta plataforma En la que nosotros estamos operando sea en este caso BingX Si yo busco Bitcoin contra dólar como podés ver la opción me dice acá a la derecha BingX Lo mismo si yo buscara por ejemplo Ethereum contra dólar Nuevamente aparecería BingX que es el exchange que nosotros tenemos conectado Así que vamos a hacer clic acá Por ejemplo si yo quisiera operar Ethereum contra dólar Si se manda una alerta por ejemplo de este tipo Y lo que vamos a hacer es hacer Hay distintas opciones Lo que podemos hacer es ir a la parte superior izquierda Donde tenemos la caja de puntas Hacemos clic en cualquiera de los dos Y se nos va a desplegar esta pestaña para operar Esa es una de las maneras Ahora lo que yo voy a hacer es cerrarlo en este caso Y vamos a ver otra posibilidad Como decía antes que tenemos Que es yo pongo el mouse en cualquier lado Y tenemos justo a la derecha donde pongamos el mouse independientemente de donde sea Vamos a tener la opción del más Que te está marcando ahí en pantalla O sea que yo voy a ir bien a la derecha Hago clic en este más Y acá voy a poner donde dice crear nueva orden Acá podemos elegir el apalancamiento que queremos utilizar Podemos elegir el take profit Que sería la toma de ganancias O el stop loss Que básicamente sería el de tener las pérdidas Vamos a elegir la cantidad de USDT Con los cuales queremos invertir Y en la parte superior tenemos para shortear En el caso que queramos vender O comprar en el caso de ir long Y esto obviamente estamos hablando de operar a mercado O sea de que se nos mande la operación en el momento Así que acá lo único que restaría Sería yo darle a comprar Ethereum contra dólar Y ya empezaría a operar directamente Desde la plataforma de TradingView Pudiendo analizar mismo desde acá Si te sirvió este video Recuerda suscribirte Acribirte a la campanita Así que cada vez que sumamos un video Te llena notificación Y no olvides registrarte en Inverar Plus Lo cual es gratuito Vas a tener clases y alertas semanales De forma periódica Totalmente gratis Desde ya Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau